Desde hace 14 años más o menos que Natalia Streiner no aparece en una telenovela, su última participación fue en El Juramento, esta adaptación de La Mentira que hizo Telemundo y donde ella le daba vida a Andrea Robles Conde porque se dedicó más a la familia y hablaba un poco de esto en la entrevista que le dio a Luis Olavarrieta acá en YouTube, así que si quieren conocer un poco más vayan a ver la entrevista allí completa, donde cuenta que se enfocó mucho en su familia y tuvo cinco pérdidas de bebés hasta que logró tener su familia y tener los tres hijos que tiene actualmente y también aclara aquel momento donde dice que no es venezolana, algo que molestó a muchísimos incluyéndome a mí que les hablé en un vídeo hace un par de años donde les dije que esta mujer era muy malagradecida porque su nombre artístico se lo debe a Venezuela y toda la carrera que hizo se la debe a Venezuela, aunque hizo telenovelas afuera sin duda su nombre se lo hizo con Venezuela y decir en un momento que no era venezolana sonó bastante mal y ella quedó como una malagradecida pero en esta entrevista de Luis Olavarrieta ella cuenta por qué lo dijo y en qué momento de su vida se encontraba y allí podemos entenderla un poco más y yo particularmente que me enojé mucho cuando vi que decía eso, ahora la entiendo al escuchar acá en la entrevista donde dice que lo dijo en un momento de rabia porque su familia estaba siendo perseguida políticamente en Venezuela, el papá de 70 y pico de años estaba preso, un señor que tenía problemas con una pierna, tenía una edad bastante avanzada y el gobierno lo metió a la cárcel porque supuestamente estaba haciendo un complot para un golpe de estado y entonces todo ese proceso de injusticia la tenían a ella en un muy mal momento y entonces por eso por el enojo dijo que ella no era venezolana aunque ahora dice que eso lo dijo enojada pero sí se siente venezolana porque aunque nació en Madrid creció y vivió toda su vida en Venezuela habla como venezolana y sus costumbres son de Venezuela además que su carrera artística se la debe a Venezuela así que si alguno de ustedes al igual que yo se enojaron mucho cuando vieron que ella decía que no era venezolana les aconsejo ver la entrevista porque allí pueden entender un poco más el contexto en qué lo dijo y ahora ya digamos que calmarse como me pasó a mí que yo estaba muy enojado con eso pero ahora que vi la entrevista ya no a mí me enojó muchísimo porque me gustaba mucho ella como actriz me encantaba en sus telenovelas en mi gorda bella en anita no te rajes en la tormenta y luego saber que dijo esto me generó mucho malestar ustedes vayan a ver la entrevista y cuéntenme acá abajo cuál es su telenovela favorita de natalia en mi caso mi telenovela favorita de ella es la tormenta donde le dio vida a maria teresa montilla una telenovela de telemundo y luego mi gorda bella que es de rctv que es buena pero no es una telenovela que a mí me encante que sea mi telenovela favorita no si es buena me la vi me gustó pero me gustó mucho más la tormenta y aunque anita no te rajes no me gustó la telenovela completa o sea no es que me haya encantado si me gustó mucho su personaje acá porque aquí interpretaba ariana y era una mujer enferma era psicológicamente inestable que hace poco les hice un vídeo hablándoles de su final me encantó ese personaje en esta historia pero bueno los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones sobre natalia strainer sobre su dicho de que no era venezolana y sobre su carrera que es corta tiene pocas telenovelas pero sin duda es una de esas actrices que dejó huella